Un especial saludo a los representantes de las barras futboleras con las que la Secretaría de Gobierno viene desarrollando el programa de goles y territorios en paz, una apuesta por la seguridad y la convivencia. Es tan importante este programa porque ha tenido impactos significativos. En el 2013 al 2015 solo se han registrado tres casos de homicidios. Antes teníamos 17 muertes por confrontación entre barras futboleras. Y si vamos a las riñas y las lesiones personales, hemos logrado una reducción significativa. Pasamos de 250 casos a 56. Es decir, el impacto del programa de goles y territorios en paz es significativo. Y gracias a que nuestros barristas se han comprometido a través de la gestoría que desarrollan en los territorios y en el estadio a construir paz y convivencia entre las barras futboleras.